La doctora Rosalba Cristina Santo Domingo, por ejemplo, por esta labor, por este concierto, por toda la producción, ha sido invaluable. Verla trabajar, verla prender cámaras, prender luces, estar pendiente de absolutamente todo, hasta de mí muy agradecida porque se ha puesto la 10 y definitivamente por eso nos ha salido tan bonito este proyecto con tantos niños que merecían mostrarse y mostrar su talento, gracias a ella y al alcalde Chano Oñate y a su primera gestora por hacer esto posible. Yo quiero que sigamos disfrutando de Villancicos y quiero invitar a Cristian Rodríguez, ven acá Cristian, que grande, que guapo, será que eres el más adulto de todos. ¿Cuántos años tienes Cristian? 18 Ah no, ya usted es un señor, está simpático, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué vas a cantar? Sagalillos Sagalillos del Valle, está chévere, ¿se la quieres dedicar a alguien? ¿Te recuerda algo? ¿Por qué lo elegiste? Porque me recuerda a mi pasado. ¿Qué había en tu pasado? O sea, en mi pasado pues fue muy tranquilo, fue muy lindo. Sereno, calmado, ¿y la canción te inspira a eso? Sí, porque es un vals. Claro que sí. Pues en versión vals llegas a Sagalillos con Cristian Rodríguez, el escenario es tuyo, deleita a todos los que te están viendo, por favor. Muchas gracias. Sagalillos del Valle, venid, pastorcillos del monte, llegad, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el quien lo duda. Desdichado de aquel, desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar. Sagalillos del Valle, venid, pastorcillos del monte, llegad, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un establo, sagala, pastorcito, venid, adoremos. Hoy venimos y luego volvemos y mañana nos puede salvar.